Clínica de Ophthalmología San Diego Ok, buenos días a todos. Ya tenemos más de 50 personas conectadas. Hoy un sábado a las 9 de la mañana, cosa que les agradezco inmensamente en nombre de la clínica y de todo su equipo. Tenemos el placer, el entusiasmo de mostrarles hoy qué va a ser nuestra nueva unidad de ojo seco. Para atender una patología que cada vez es más común en nuestra población, que es muy molesta, difícil de tratar, pero que nuestra gente, nuestros pacientes y nuestra comunidad nos va a agradecer la posibilidad de brindarles lo mejor que hoy tenemos en el conocimiento para poder atender esta patología que es tan molesta y tan prevalente en nuestra población y en general en el mundo entero. Nos acompañan hoy los doctores Edwin Correa, la doctora Ana Isabel Rivera y el doctor Martín Orrego, con la parte académica que es fundamental, detrás de todo buen servicio debe haber buen conocimiento, además de la tecnología, pero por sobre todo el buen conocimiento puesto el servicio del ser humano y de nuestros pacientes. Así que hemos hecho un esfuerzo grande, con buena tecnología, con buena disposición y estamos próximos a arrancar. Los dejo entonces en compañía de nuestros especialistas que les van a contar en qué estamos, para dónde vamos y cómo vamos a atender a nuestra población. Un abrazo para todos y mil gracias. Les decía que vamos a abordar la enfermedad de ojo seco, pero principalmente desde el punto de vista de la disfunción de glándulas de meliobio y lefantismo, que corresponde al 80% de las causas de ojo seco, junto con el ojo seco mismo, y con el ojo seco acoso, en menos del 20% de los casos. Vamos a lo largo de esta charla a responder algunas de las preguntas más importantes, por qué necesitamos tener una enfermedad de ojo seco y superficie, por qué debemos diagnosticar a tiempo la enfermedad de ojo seco y no dejar que avance, cómo abordar nuestros pacientes con estas patologías, y por qué es importante tratar las enfermedades de superficie ocular antes del paciente para cirugía, con el fin de que tengamos un éxito retorno en nuestros procedimientos. El doctor Richard Listrom recientemente sacó una estadística donde 40% de los pacientes que consultan en Estados Unidos a los oftalmólogos tienen enfermedad de ojo seco, por lo menos una de las enfermedades de superficie ocular. Es decir, 4 de cada 10 pacientes tienen una enfermedad de superficie ocular en la consulta. Cerca de 30 millones de personas en Estados Unidos parecen enfermedad de ojo seco, pero solamente 5 millones están en tratamiento, lo cual implica que gran cantidad de gente no está siendo tratada o está siendo subdiagnosticada. La enfermedad de ojo seco es la segunda causa de ausentismo laboral en los Estados Unidos después de las enfermedades osteomusculares. El mismo doctor Listrom entonces le decía a sus fellows que para meterse en la cabeza que deben tratar muy bien a todos esos pacientes siguieran esta neumotecnia, el ABCD de la enfermedad de ojo seco de superficie ocular, donde cada paciente que llegue con alguno de estos 4 diagnósticos, alergia, nefagitis o disfunción de glándula de meibomio, concultivitis, enfermedad de ojo seco, deben ser tratados de una forma diferente. Primero, considerar que es una patología crónica. Segundo, saber que no son curables, pero que se deben mantener en tratamiento. Y tercero, cuando alguno de estos pacientes tenga alguno de estos 4 diagnósticos, debe ser tratado en forma adecuada antes de que sea sometido a una cirugía, especialmente cirugía acro-recoactivas, cirugía de los dientes infraculares, esprimium, etcétera, si queremos tener éxito en su tratamiento. La TIFOS en el año 2017 también muestra cómo pacientes programados para cirugía de catarata tienen síntomas y signos de ojo seco al llegar a la consulta. 77% ya tienen algún grado de tensión corneal o un test de ruptura lagrimal enterado en el 64%. Debemos también recordar que la SIC es inherente al ojo seco. Prácticamente todo paciente sometido a cirugía refractiva tipo la SIC tiene ojo seco, 100% en el primer mes de cirugía y hasta 70% en los primeros tres meses. Causa daño innervacional, daño de la sensibilidad corneal, disminuye la frecuencia del parpadeo, acorta el tiempo de ruptura lagrimal y pierde sus células calesiformes. Este artículo publicado en el Journal of Capital Transcriptive Sables del año pasado me parece supremamente importante y es el primer consenso después del año 2017 cuando se publicó el DIUS-2 que me parece que logra aglutinar a los cirujanos de cirugía refractiva y córnea de Estados Unidos y de Europa para que por fin le pongan cuidado a la superficie ocular. Cuando se consultaba, se hizo una encuesta a los cirujanos refractivos, a los cirujanos de cataracta de Estados Unidos y de Europa y se les preguntaba por qué creían que la cirugía refractiva no estaba dando el resultado esperado, por qué creían que al implantar lentes primio en el paciente a veces no sentía que veía tan bien como nosotros creíamos que debería estar viendo. Pues los mismos cirujanos en esa encuesta contestaron que más del 90% que creían que se veía al problema de la superficie ocular, que sus pacientes estaban bien operados, pero que su superficie ocular estaba alterada. Debido a esto, entonces, un grupo de cirujanos de la Comité de Córnea Clínica de LASCAR se reunieron para crear un algoritmo, entre ellos el doctor Estaba, el doctor Agripta, el doctor José Gómez, etcétera, con el fin de crear un consenso en el manejo antes de cirugía de estos pacientes, ya que se habían dado cuenta que la superficie ocular alterada alteraba la refracción, alteraba la genotometría, alteraba la biometría y teníamos malos resultados. Así que les recomiendo, después de leer el DIUS2 del 2017, que se lea muy bien este algoritmo porque es la base para aplicar en el manejo de la superficie ocular hacia el futuro. Recordemos también que glaucoma y superficie ocular ya están igualados. Más de la mitad de los pacientes con glaucoma tienen enfermedad de superficie ocular a los dos años del tratamiento. Sabemos que el cloruro de bensalconio, el múltiple uso de medicamentos, el uso de antimetabolitos, el mismo principio activo de los antiglaucomatosos como las trostagrandinas o la rimulina son supremamente tóxicos para la superficie ocular, producen la disfunción de las glándulas de meibobio, ruptura de la película lipídica, dañan las cerebros californios, producen daño neurogénico. Pero recuerden además que cuando la superficie ocular está alterada, el paciente con glaucoma pues por un lado deja de aplicarse sus gotas porque le arden, porque le molestan, porque le incomodan y los exámenes como el campo visual resultan alterados porque el paciente no está viendo bien. Es decir, es en doble vía que el glaucoma daña la superficie ocular y la superficie ocular alterada hace que el paciente con glaucoma no se sienta bien, incumpla su tratamiento y no realice sus exámenes en forma adecuada. Creíamos que la enfermedad de homo seco y superficie ocular era solo de adultos. Pues, en este estudio publicado en Correa hace dos años de la doctora Guti y colaboradores se ha visto cómo la proliferación de smartphones y otras tecnologías digitales han llevado a presencia de pérdida de las glándulas de la gliboma en edades muy tempranas y en este estudio más del 40% de niños y adolescentes se encontró que tenían cierto grado de atrofia de glándulas de la gliboma. Para acabar de completar el panorama la contaminación tan de moda en nuestro medio por su medición y por sus prohibiciones es una causante también de enfermedad de superficie ocular. El material particulado orgánico o inorgánico no solamente es tóxico para nuestros pulmones y nuestras vidas respiratorias. Cerca de 7 millones de muertes al año se atribuyen a la contaminación y tenemos que existe material particulado grueso, fino y ultrafino. Mientras en la guía respiratoria las cilias son capaces de detener alguna de estas partículas nuestra superficie ocular está directamente recibiendo todo este material particulado sin que exista nada que la proteja y vemos que se pegan a la lágrima y generan un aumento hasta 20 veces en la producción de monoblurina E una sinergia con los alergenos lo que lleva a un aumento de las atofias a una disfunción de las glándulas de neumonio y a un aumento de la enfermedad de monoseco. Para acabar de redondear el panorama les muestro esta estadística del ADDRES del 2018 porque todavía no ha sido publicada la del 2019 donde las lágrimas artificiales y preparaciones análogas están como las número uno en prescripción por el NIPRES por encima de la pregabalina de la cetaminofelia y de la metformina lo que implica que en nuestro país también la gente se está quejando demasiado de nuestra enfermedad. Ya después de esbozar el panorama de por qué entonces necesitamos tanto que los pacientes sean tratados por esto del aumento masivo de la patología vamos a la definición de nuestra disfunción el taller de la TIFOS en el 2011 ya la define como una enfermedad crónica y difusa de las glándulas que altera la producción distribución y secreción del aceite que se produce y que se caracteriza por cambios cualitativos y cuantitativos en la secreción granular y obstrucción en diferente grado. La población asiática es altamente endémica con un 60% de afectados en la hispana hasta del 20% y en Norteamérica cerca del 12. Es a su vez como decía al principio la primera causa de un ojo seco evaporativo por eso hoy vamos a hacer énfasis en esta patología puede ser primaria o secundaria con alta producción de aceite o baja siendo la forma obstructiva de la disfunción de glándulas del eneibonio la causa más frecuente de disfunción y a su vez la primera causa de un ojo seco evaporativo. La dividimos a su vez la blefaritis en anteriores, posteriores y marginales. En este diagrama quiero mostrar cómo lo que está en amarillo, la piel, las pestañas, la glándula, lo que está en verde a la blefaritis posteriores afectando la glándula de meibonio, los orificios glandulares, la línea de Mars y la conocida zona de Plin-Wiper. Para hablar en este caso de las blefaritis posteriores y las disfunciones de meibonio quiero resaltarle que la línea de Mars es la zona donde hace la transición del epitelio plano estratificado que viene luego de la piel hacia la zona cilíndrica de la mucosa donde hacen conjunción la mucocutánea. Normalmente está tiñendo y yo he oído en varias charlas que alguien dice que la línea de Mars es patológica, ¿no? La línea de Mars si ustedes tiñen con verde de lissamina encuentran que presenta tensión muy fácil y se delimita. Lo patológico sería que esta línea de Mars se nos desplazara en sentido anterior o posterior porque se pusiera más gruesa. Y es muy importante que recuerden esta que se llama la zona lid-wiper que es la zona de menos de medio milímetro en párpado superior e inferior que está en constante contacto con el globo ocular durante nuestro parpadeo. Recuerden que parpadeamos unas 12 a 15 veces por minuto unas 10.000 a 12.000 veces por día y si tenemos que esta zona lid-wiper no presenta una zona adecuada de glándulas calisiformes o si nuestra capa lipídica es deficiente el roce permanente del párpado superior contra el globo ocular y del párpado inferior con un mismo nos generará un malestar permanente. Las causas principales de la anterior son la ceborrea el estafilopoco áureus y otras bacterias de la posterior de la inmunción de glándulas de glibonio la rosácea y otras y de la marginal hormonista el lémodex y otros fiólogos. Les traigo aquí casuística de mi consulta llevo 4 años haciendo mucha consulta de enfermedad de ojo seco y les muestro entonces aquí en la práctica de mis pacientes blefaritis anterior vemos las glándulas de celci de mol infectadas por un estafilopoco blefaritis posterior y disfunción de glándulas de meibomio donde vemos estas glándulas urgentes obstruidas con plugin con taponamiento vemos una mixta donde hay componente anterior y posterior como les decía son múltiples las causas de la blefaritis mencioné alguna de ellas quiero hacer énfasis mucho en la rosácea en el estafilopoco en el dénodes y en las disfunciones de glándulas de meibomio por toxicidad medicamentosa de antibiocomatosos y vasoconstrictores es una sopa cuando hablamos de disfunción de glándulas de meibomio de blefaritis y ojo seco se va formando una sopa donde hay que empezar a distinguir qué es una cosa y qué es la otra la disfunción de glándulas de meibomio puede llevar a la blefaritis posterior crónica pero no toda disfunción de glándulas de meibomio es de carácter inflamatorio es decir no toda disfunción de glándulas es blefaritis se estima que un 85% de pacientes con ojo seco de salchón de blefaritis y más de 25 millones de personas en Estados Unidos la padecen hasta un 70% de pacientes con disfunción de glándulas de meibomio también presentan blefaritis anterior es decir un paciente puede tener blefaritis anterior posterior vista con o sin disfunción de glándulas de meibomio con o sin ojo seco pero casi todo al final termina por mezclarse la blefaritis anterior se caracteriza por las costras la caspa los collaretes los cilindros y las úlceras en la base de las pestañas la patogénesis de la blefaritis posterior de la disfunción de glándulas de meibomio empieza por una gran intergeratinización del epitelio ductal genera obstrucción de esos conductos sobrepulación bacteriana que va formando lo que se llama el biofilo placa de la cual voy a hacer énfasis más adelante y alteración de la secreción de modo que el punto de derretimiento o lo que llamamos el melting del meibo se va alterando lo cual dificulta la salida del meibo de las glándulas de meibomio y finalmente ese meibo resulta tóxico para la superficie ocular ¿a qué se refiere la hipótesis del biofil? es algo interesante de los últimos años cuando se habló de lo que se llama la teoría de la unificación del ojo seco y la blefaritis de modo que al principio hablábamos solo de ojo seco con la hiperosmolaridad pero cuando casi todas las causas vienen originadas en el párpado y en la difusión de glándulas de meibomio hemos encontrado que se forma una placa o una película así como se forman los dientes que hablaban de la placa dental aquí hablamos de la placa en la superficie del párpado se necesitan tres condiciones para producir un biofil la humedad los nutrientes y una superficie y todo esto es lo que encuentra el borde del párpado en los pacientes de modo que el biofil es algo que se va volviendo cada vez más frecuente en nuestro borde parpebral en personas predispuestas es una armadura en el borde parpebral que impide que los antimicrobianos penetren y que destruyan o el demodex o las bacterias y que se vaya creando un microambiente favorable para la proliferación bacteriana que va afectando finalmente la superficie ocular hablamos de la rosácea como una de las causas principales de la disfunción de glándulas de meibomio sabemos que existen cuatro tipos de rosácea pero quiero hacer énfasis en que la forma ocular de la rosácea muchas veces es la primera manifestación de la rosácea así que nosotros esperamos ver que el paciente tenga rinofigma o que tenga telangiectasias en su cara o acné pero muchas veces solamente tiene la forma ocular o muchas veces después de tener un tiempo las otras formas migran hacia la forma ocular por lo menos en el 50% de los casos hay 10 millones de personas con ella en Estados Unidos ya sabemos sus características clínicas básicamente refuerzos de la telangiectasia en el gozamiento parpebral el hecho de que padecen chalazos en los suelos a repetición la gran disfunción de glándula del meibomio y puede llegar hasta la perforación por meibomio también en mi casuística le muestro estos grandes casos de severa disfunción de la glándula del meibomio donde la obstrucción es tal que el meibomio no puede salir y busca salidas yo no le hice ninguna incisión y le drené el paciente espontáneamente le drenó por este lado su meibomio vemos la telangiectasia vemos los cilindros porque hace un demodés con frecuencia y a propósito entonces el demodés también como hablábamos de causas de blefaritis mixta sabemos que estos farágnidos pues son frecuentes en nuestras pestañas tenemos el foliculor más grande llegando a las cejas de las pestañas de la glándula se va a ser del cuerpo y la de SAIS y el demodés brevis que se mete dentro de la glándula del meibomio directamente en Europa la demodés y dosis afecta hasta es una gran causa de consulta dermatológica siendo la novena causa siendo la causa importante no solo de lefaritis y disfunción de la glándula del meibomio sino de afecciones cutáneas el demodés se alimenta del sebo la limpa el plasma e incluso de bacterias todavía en un futuro hablaremos específicamente toda una charla dedicada al demodés pero quiero hacerle énfasis en que es una de las causas de leparitis nixta y tenemos diagnósticos diferenciales como la pediculosis o como un caso que tuve que es el cianocrilato en las pestañas que se implantan a las mujeres por ejemplo esta es una paciente joven que me llegó que se había implantado pestañas pero como sus pestañas se implantan con cianocrilato el cianocrilato trae pega y se van pegando múltiples cosas a las pestañas entonces uno piensa que puede tener un demodés y muchas veces se trata simplemente de residuos y de basura que están en sus pestañas pero esas mismas pestañas postizas también generan inflamación notable el diagnóstico por la parte sintomática hemos recurrido siempre a hacer un cuestionario como les decía en el consenso del 2019 del ASCARS llegan un cuestionario muy importante a todos los pacientes en el consultorio pero como ustedes ven se quejan de cualquier cosa y no hay forma de distinguir la bleparitis del ocoseco de cualquier enfermedad de superficie ocular todos tienen los mismos síntomas hay que buscar los siglos en forma adecuada y es muy importante la clínica voy a mostrar varias veces esta paciente que es una paciente muy demostrativa para que nos metamos mucho con la clínica de la enfermedad de superficie ocular es una paciente que consultó porque yo había operado a su hermano le había puesto un lente premium había quedado según la paciente viendo muy bien entonces la hermana quería hacerse lo mismo que así como a su hermana le fue bien ella quería quedar viendo de cerca y de lejos vino a mi consulta específicamente pidiendo que le implantara un lente multifocal cuando le pregunto si tiene los ojos secos me dice no doctor yo lagrimeo mucho ese ojo mantiene rotando agua yo me siento bien de eso pero entrando en detalle pues obviamente la paciente tenía razón cuando le puse el chirme que yo lo uso con azul tripano pues a los dos minutos ya marcaba casi 25 milímetros pero si vemos estos bordes palpebrales con telangiectasias con secreciones con escamas con cilindros en las pestañas nos damos cuenta fácilmente que tienen una enfermedad del borde y de palpebral los pacientes con disfunción de glándula de melomio tienen un aumento compensatorio de la producción acuosa y por eso pueden tener un aumento de volumen lagrimal pero normalmente el volumen lagrimal no implica que su agua esté lubricando el ojo esta paciente tiene un déficit de su capa lipídica pasemos a cómo analizar la glándula de melomio la glándula de melomio podemos analizarla desde el punto de vista de la cantidad de producción y de la calidad de producción la cantidad es medida por la expresividad y la calidad es medida por el tipo de secreción que producimos si tenemos una secreción clara hablamos que podemos hablar de un grado cero si la secreción es turbia de un grado uno si presenta gránulos de un grado dos si es espesa de un grado tres y esto lo evaluamos en ocho glándulas del párpado inferior a nivel central la expresividad la podemos graduar también en cero cuando todas las glándulas se pueden exprimir uno cuando solo tres a cuatro de las glándulas pueden expresarse dos cuando una o dos glándulas de las cinco logran ser expresadas o tres cuando ninguna glándula produce secreción al momento de exprimirla todo esto nos acuerda ayer de la disfunción de glándulas de meibobio en el año 2011 y aquí básicamente sirve para efectos investigativos desde el punto de vista de contar tanto número pero nosotros si podemos concentrarnos en ver cuál es la calidad y la cantidad de la secreción de nuevo le muestro de mi casuística este es un paciente joven con una secreción normal grado cero como aceite de oliva esta debe ser lo ideal de la secreción de las glándulas de meibobio aquí vemos una secreción turbia grado uno donde ya no muestra la transparencia de su aceite sino que se ve con esa consistencia turbia este es un grado donde tenemos secreción turbia con múltiples detritos o gránulos en su interior ya es un paciente con mucho compromiso de sus glándulas de meibobio y aquí vemos un grado 3 o una secreción como pasta dental esto es lo que se ha llamado el watery meibob o sea un meibob mantequilloso si ustedes ven es imposible que este tipo de meibob pase de la glándula de meibobio a la superficie ocular esto no se va a regar esto se va a quedar allí sobre la superficie además de que no va a servir para llevar a la capa lipídica tampoco va a tener una función adecuada y se vuelve tóxico para la superficie ocular miren que la clínica nos va mostrando todo esta es la misma paciente que mostré con el chirmer y que quería que le pusiera el lente multifocal y es imposible llevar a un paciente a poner el lente multifocal cuando su labio no tiene una calidad tan mala por lo que va a quedar supremamente insatisfecho y después te va a reclamar porque no está viendo también debemos buscar los desplazamientos de la línea de marx la presencia de telangiectases de costras y collaretes y hacer búsquedas específicas la epipiropatía del párpado en parabrisas el plafin que es la cúpula grasa o geratinización de los orificios el palfin que es la sobrelevación del orificio el pifin que es la formación de los lluegos o bocetas en el párpado y el plug-in o taponamiento de los orificios aquí vemos la línea de marx que como le decía es la unión micocutánea donde hay la transición del epiterio plano estratificado de la piel al epiterio cilíndrico cuboidal de la superficie posterior del párpado debemos analizar si esa línea está bien en posicionamiento si no está desplazada hacia adelante o hacia atrás o si no está muy gruesa debemos hacer énfasis en buscar la lead wiper epiteriopatía o epiteriopatía del párpado en limpia brisas donde como les decía antes es la zona de 0.5 milímetros detrás de la línea de marx que normalmente no debe teñir pero cuando encontramos que la capa lipídica está deficiente y las células periciformes están afectadas empieza a teñirnos esta zona porque el roce permanente de esta zona que es la que está en contacto con el globo ocular durante el párpadeo genera un roce cuando decimos que parpadeamos 10-12 mil veces al día ese roce es supremamente intolerable y es una patología muy frecuente en usuarios de lentes de contacto este es el capi uno de mis pacientes acá lo muestra es esa cúpula grasa dura que no permite que la glándula de melbonio evacúe esta es la sobrelevación o coating la glándula normal de melbonio presenta un orificio plano pero no debería estar elevado este es el plugnotaponamiento recuerden la misma paciente que yo le decía que quede la cirugía aquí le estoy haciendo presión con mi dedo sobre la glándula de melbonio y vemos que por más que haga presión ellas no van a drenar porque están totalmente taponadas muy importante que ustedes cuando vean esto pues no se queden allí porque esas glándulas van a sufrir una atrofia definitiva y va a ser supremamente presivo para el paciente aquí vemos los cilindros de Models entonces ya terminamos la parte clínica ya ustedes pueden ver yo les decía a mis residentes que la clínica no debe morir en el siglo XXI en el siglo XXI estamos ya con la consulta de telemedicina con las ayudas virtuales con la inteligencia artificial pero no debemos olvidar la clínica con todo esto que les acabo de mostrar ya en nuestra unidad de superficie ocular tenemos todos estos que están en asumir disponibles el cratógraf el microscopio la osmolaridad y la detección de matrimetal o proteínasa como les decía en el consenso del año pasado del ASCARS y del ESCARS ellos piden que a todo paciente que llegue a cirugía refractiva o cirugía de catamata y que le encuentre el problema de superficie ocular les haga un tamizaje a todos los pacientes haciéndole una prueba de desmolaridad y una detección de matrimetal proteínasa esto es lo ideal para poder que no pasemos por alto todos estos pacientes con superficie ocular alterada en Estados Unidos Johnson & Johnson tiene el lipid-Q y el X-Scan nos permite detectar cuando existe una capa lipídica con un grosor por debajo de los 60 nanómetros tenemos una probabilidad de 90% de especificidad para el diagnóstico de disfunción de glándula de naivón y también nos permite evaluar las características de esa glándula es un examen costoso un aparato una tecnología costosa que no tenemos disponible acá pero tenemos el keratógrafo 5M existen muchos naivógrafos Arita ha trabajado mucho con esto en el Japón y en nuestro medio tenemos esta disponibilidad no voy a hacer demasiado énfasis en nuestro diagnóstico con el keratógrafo porque es un tema muy largo pero quiero resaltarles que nos permite medir la altura del menisco lagrimal una altura una capacidad del BUT de carácter no invasivo que es muy importante evaluar las características de la capa lipídica el grado de enrojecimiento ocular y la meibografía entre otros como nuestro tema hoy es la disfunción de glándula de meibonio queremos resaltar por ejemplo que aquí debemos buscar la pérdida glandular el acortamiento glandular la dilatación de ellas o la distorsión arriba a la izquierda ven como deben ser las glándulas de meibonio normales sabemos que tenemos unas 30-40 en el parco superior hay un grado 1 de disfunción o de alteración del meiboscore cuando ya vemos algún grado de tortosidad y acortamiento que está por debajo del 33% del compromiso un grado 2 cuando ya vemos un compromiso entre el 33% y el 66% y un grado 4 cuando ya existe un compromiso por encima del 66% de pérdida de las células o de las glándulas de meibonio no debemos permitir que el paciente llegue a esta pérdida tan severa porque hasta el momento la medicina no ha permitido que regresamos esa troca de glándulas de meibonio de allí el énfasis que hago en tratar a los pacientes con disfunción de glándulas de meibonio cuando estén empezando a sufrir de la patología porque cuando llegan a este grado tan desastroso el problema hasta el momento es irreversible el mismo keratógraf 5M nos permite ver en detalles que le resaltaba desde el punto de vista clínico como el poten y el plugin nos permite ver muy bien las telangiectasias los collaretes y los cilindros para poner algunos ejemplos de la importancia del meiboscore y del análisis de la glándula de meibonio los usuarios de lente de contacto por más de dos años en un estudio de ahorita se mostraba como un paciente con 31 años que usara lente de contacto tenía un meiboscore muy parecido a un paciente que tuviera una edad de 60 a 69 años es decir sus glándulas de meibonio habían envejecido en esos dos años como si tuvieran 60 a 69 años de modo que sabemos que el efecto de los lentes de contacto sobre los glándulas de meibonio es del etéreo también quiero presentarles esto que es muy reciente el 30 de marzo de este año se presentó para el Congreso Mundial de Endocrinología este abstract o resumen desafortunadamente el Congreso fue suspendido por el motivo conocido del COVID-19 pero la doctora Gloria mostró un estudio muy importante donde la pérdida de glándulas de meibonio del paciente diabético puede servir como un biomarcador de la enfermedad de la diabetes los diabéticos con ojo seco terminan dañando sus glándulas de meibonio en la superficie ocular por microisquemia por inflamación y por denervación y ella encontró que el 51% de los pacientes diabéticos tenían una pérdida de glándulas de meibonio muy superior 51% comparado con 11% de los controles una diferencia estadísticamente significativa y encontró como 35 de 37 pacientes con hemoglobina ricosilada por encima de 6,6 habían perdido más del 40% de sus glándulas comparado con pacientes con hemoglobina A1C por debajo de 6,5 que habían perdido solo 12 de 23 participantes de modo que es un biomarcador la pérdida de glándulas de meibonio sabemos como les decíamos que ya podemos tener acceso también a que ustedes piden aquí en la clínica el examen del demodes en el microscopio tanto para buscar el demodes foliculoron como el brevis y continuando con nuestro caso clínico la paciente que quería el lente multifocal y que producía agua pero que tenía lefaritis finalmente desde el punto de vista clínico le hago el diagnóstico de rosácea ocular le pido los exámenes como piden el consenso del ASCAR encontramos que tenía una osmolaridad elevada en el ojo derecho de 314 y de 290 en el izquierdo cualquier valor por encima de 308 hace el diagnóstico de ojo seco y también la diferencia como vemos acá de su ojo derecho al izquierdo que ya era muy alta por encima de 8 milios moles es un diagnóstico de enfermedad de ojo seco así le comprobamos a la paciente que decía que producía mucha agüita que realmente sí padece enfermedad de ojo seco y además de eso no solo padece enfermedad de ojo seco sino que padece enfermedad de ojo seco inflamatoria puesto que en su lágrima hay una de 40 nanogramos por mililitro de matriz metaloproteína A9 lo que indica que la superficie ocular está inflamada entonces miren acá vamos configurando nuestra paciente que venía para un implante de lente intraocular multifocal no para que le evaluáramos un ojo seco como no podemos operarla mientras no mejoremos su problema de ojo seco inflamatorio aquí se configura entonces el círculo vicioso demostrado en esta paciente y nuestra paciente tiene una alta evaporación de la lágrima gracias a su rosácea y disfunción de glándula de meibonio lo que lleva a hiperosmolaridad lagrimal como demostramos la hiperosmolaridad genera inflamación como vimos que tenía matriz metaloproteína elevada esa inflamación elevada genera apoptosis de las células del epitelio corneal y de las células de goble lo que a su vez produce daño en el sensorial inestabilidad de la película lagrimal y una película lagrimal inestable nos lleva de nuevo también al problema del fenómeno de hiperosmolaridad en un círculo vicioso que no va a acabar nunca mientras no lo rompamos qué pasa si nosotros vemos estos pacientes con blefaritis y disfunción de glándulas de meibonio pues tienen complicaciones tempranas y tardías siendo de las más severas la tardía que les decía la atrofia de glándulas de meibonio que es irreversible y hasta la observación y cicatriz de la córnea aquí vemos por ejemplo un paciente con malos y se me están cayendo las pestañas yo no sé por qué paren de bolas a la blefaritis al demodex como causa otro fenómeno muy importante la poliosis cuando un paciente tiene demodex en la base del folículo piloso se ha visto que compite con la melanina por el triptófano y al competir por el triptófano la pestaña ya no es oscura o del color que solía ser sino que se vuelve blanquecina entonces el paciente se le va cambiando de color las pestañas y ocurre también la tilosis que es la irregularidad de la superficie del borde del párpado recuerden que todo esto lo podemos ver en la lámpara de que antes de pedir exámenes y antes de coger nuestra lámpara de hendidura y coger el joystick e entrar a ver si el paciente tiene catarata o terigio o tiene daño en el fondo de ojo empecemos por evaluar el párpado por pedirle al paciente que mire hacia arriba mire hacia abajo evertir los párpados pedirle que cierre los ojos para poder ver todos estos detalles que les he mostrado en mi consulta de superficie ocular vamos a pasar ya a la parte del tratamiento el tratamiento entonces de estos pacientes entonces debe ser un tratamiento multimodal comenzando por la terapia física en nuestra unidad de superficie les estamos brindando esta terapia física pero hay que comenzar con medidas generales la dieta es muy importante hidratarse bien la relación omega 6 omega 3 es más importante que el uso de omega 3 en nuestra dieta occidental tenemos una relación omega 6 omega 3 de 18 a 1 es decir comemos 18 veces más omega 6 que omega 3 mientras en la dieta mediterránea y en los esquimales puede ser de 3 a 1 es muy importante disminuirle a los fritos a las harinas a chicharrón a las carnes rojas a las empanadas a todo lo que es omega 6 y fortalecer el omega 3 que es el pescado de aguas frías que es la chía que es las nueces la protección ambiental ya les hablé del material particulado como causa de ojo seco el cigarrillo y la otra exposición UE evitar medicamentos tóxicos quiero resaltar la isotetrinolina que atrofia la glándula del neumonio los medicamentos con vaca y quiero hacer énfasis en que cuando un paciente requiera lágrimas artificiales nunca use en un paciente que tenga la glándula artificial más de 4 veces al día porque lo que están es perpetuando la enfermedad de ojo seco dormir 7 horas al día recupera la función del equipo de unidad lagrimal protección en el trabajo recuerden que las pantallas de computador con el trabajo virtual deben tener una posición ligeramente inferior al nivel de los ojos ahora estamos de moda poner televisores arriba para mirar hacia arriba o poner pantallas muy altas al tener el ojo que necesitar una apertura ocular muy grande la evaporación de la lágrima aumenta y aumenta la presencia de ojos secos la campaña de la TIRFIN Ocular SOCIALITY en el año 2020 es piensa en parpadear y comparte el mensaje quiere decir que por cada 20 minutos de trabajo en pantallas cerremos nuestros ojos 20 segundos y miremos luego a 20 pies de distancia para relajar la acomodación 20 minutos de trabajo 20 segundos de cerrar el ojo y mirar a distancia a infinito de 20 pies la higiene palpebral hay que hacerle énfasis a nuestros pacientes que así como hay que cepillarse los dientes diario hay que limpiar las testales a diario en nuestra unidad de ojo seco vamos a proponer al paciente y enseñarle cómo hacer esa higiene palpebral y hacer una higiene exhaustiva incluye un aseo muy profundo para poder exprimir y remover la caspa y los collaretes y las costas y lograr una temperatura que en pacientes con disfunción de glándulas de meibum no debe ser 42 grados centígrados para poder alcanzar el punto de melting o licuefacción del meibum en una persona sana de 36 grados pero si un paciente con disfunción de glándulas de meibum no logra esta temperatura va a permanecer la obstrucción de sus glándulas de meibum por eso necesitamos aplicar calor pero el calor debe garantizarse que sea a 42 grados centígrados que es un problema con las compresas tibias que las podemos poner muy calientes y quemar a 50 grados y al minuto o dos minutos ya estamos en los 37 y no está cumpliendo su función quiero resaltar algo sobre la higiene palpebral muy de moda en Estados Unidos ahora el ácido hipocloroso el ácido hipocloroso es el exterminador natural de gérmenes de la naturaleza los producen normalmente los genitrófilos pero ha sido usado ampliamente desde la primera guerra mundial como un antimicrobiano en las heridas abiertas en las fracturas abiertas y los dermatólogos lo usan mucho desde hace un tiempo fue aprobado en los Estados Unidos hace unos dos años para uso en la parte oftalmológica y se ha visto que normalmente los neutrófilos lo liberan para liberar el cloro que es bactericida se ha visto que mata gran cantidad de bacterias en menos de 15 segundos y que es también efectivo contra el dénodes de modo que lo tenemos disponible en nuestra unidad de superficie para hacerle aseo a los pacientes con el ácido hipocloroso esta conferencia estuve hace tres días y solamente hace tres días que el doctor Rolando Todius el mismo que inició con la terapia de luz pulsada nos hizo una invitación a un meeting virtual donde está promoviendo este producto traído de Australia y de Nueva Zelanda la miel de la manuca el arbusto llamado manuca las abejas lo polinizan y se extrae una miel que se ha demostrado también que tiene un potente poder antibacteriano y se está usando en gel y en gotas para la disfunción de glándulas de meibómino solamente hace tres días pues fue lanzado en los Estados Unidos hablábamos del calor y entonces yo tengo experiencia en 2016 con la disfunción de glándulas de meibómino el tratamiento con el Bainwood Thermoflow que nos garantiza 42 grados centígrados de tratamiento recomendamos tres sesiones separadas 8 a 15 días las otras terapias con calor o masaje tenemos por ejemplo acá el Lipiflow la pulsación térmica que dura 12 minutos que es algo dolorosa y que tiene un efecto que comienza a los dos meses el grupo de Lascars del año pasado recomendó hacer este tratamiento y es bastante efectivo aunque es algo doloroso tenemos también el uso de la Ilus yo tengo experiencia aquí está precisamente la paciente que vimos con Rosacea que la trate con el Ilus Alcom me permitió tratar cuatro pacientes con el Ilus que permite hacer tratamiento con calor a 40 a 42 grados centígrados y a la vez hacer una compresión del borde libre del párpado de modo que es bastante amigable para tratarlo haciendo la expresión de las glándulas de maribómino trabaja con la luz LED pero tiene un problemita y es su alto costo de los desechables que harían que por pacientes nos estemos gastando cerca de medio millón de pesos tenemos también la canalización intraductal la ha ensayado la diseñó el doctor Steven Maskin en la Florida es muy útil pero es supremamente dispendioso coger cada edificio de glándula de meibómino para tratar les recuerdo lo de la teoría del biofilm que está muy de moda ahora la microesforación o peeling del margen del párpado porque se ha demostrado que este tratamiento tiene tres beneficios al remover el biofilm del que les hablaba al principio mejora la higiene parpebral mejora el flujo del meibum y elimina la biopelícula o biofilm dañando permitiendo que se evacúen el déo de las bacterias y las toxinas del margen parpebral tenemos tenemos como disponibilidad en nuestra unidad de superficie ocular para que ustedes hagan blefarosfoliación el litro también están disponibles en otros centros el blefex y el cepillo rotacional conocido como AVMAX les recuerdo que el journal cataracta refractive surgery del ASCAP del año pasado recomienda la microesfoliación de cuatro párpados como tratamiento para la disfunción de glándula de meibumio y aquí quiero mostrarles un ejemplo de que la clínica Barraquer de Barcelona ya están promoviendo la microesfoliación parpebral como su tratamiento y les dice a los pacientes que por vía de internet que pidan su cita para la olejera de esfoliación de cuatro párpados en nuestra unidad de superficie ustedes pueden tener acceso a la microesfoliación parpebral después de hacer la microesfoliación después de hacer como les digo la higiene después de hacer la aplicación de calor por 12 minutos después de hacer la esfoliación del borde libre de párpado y quitar el biofil pasamos a la expresión mecánica tenemos disponible para ustedes que utilicen las pinzas de arita yo les recomiendo un truquito que es aplicar una gotita de alcaíne y sumergir la pinza de arita en una poncherita con agua caliente de modo que ya después pasamos a exprimir con facilidad del glándulo de meibumio y con poca molestia para el paciente después de que le hacemos al paciente la expresión bien el tratamiento con luz pulsada yo no me voy a detener en esto que ya mis compañeros les van a hablar de la luz pulsada pero nuestro equipo que es el TermaEi Plus recuerden que es el equipo aprobado en Europa para uso oftalmológico con certificación pasemos a la parte farmacológica del tratamiento la blefaritis anterior ya ustedes la conocen en detalle le hago el refuerzo del acido hipocloroso del cual salió hace poco y en la blefaritis posterior quiero resaltarles la importancia de la citromicina tanto sistémica como tópica que ha demostrado disminuir la inflamación a través de disminuir la interleuquina 8 y la interleuquina 6 y un efecto antilipasa quiero resaltarles también que cuando tengan inflamación de la superficie ocular como les demostré por la presencia elevada de matriz de taloproteínas a 9 deben recorrer el ciclosporina por lo menos durante un año para desinflamar la superficie ocular y en otros países como Estados Unidos la aprobación del epitegras con el mismo mecanismo de acción pero más rápido si la córnea tiñe hay que recurrir a las gotas libres de conservante a la membrana amniótica o al solo autólogo y el omega 3 que en algunos es muy discutido el 70% del comité clínico del ASCAR lo sigue recomendando el RIM Estudio un estudio de evaluación del ojo seco publicado hace dos años comparó que el placebo usado que era el aceite de oliva versus dos miligramos diarios de ácidos grasos tenía un efecto muy parecido es decir tanto a los que le dieron placebo como a los que le dieron omega 3 mejoraron en un 70% los síntomas de modo que no se logró demostrar que este placebo fuera inferior al uso del omega 3 pero quienes critican el DREAM Estudio dicen que no se debió utilizar el aceite de oliva porque a lo mejor también sirve critican también que en ese estudio no se incluyeron solo pacientes de infunción de glándula de miogonio sino otros pacientes con ojo seco con el ojo seco por déficit acoso así que todavía el comité del ASCAR lo promueve como tratamiento para el DEMO no existe nada aprobado por la FDA pero quiero contarles pues con respecto a lo que se usa mucha gente sigue usando el shampoo de beber mezclado 50% con agua le recomiendo que no lo usen porque tiene una acción detergente que va en deterioro de la capa lipídica y también deteriora las glándulas calciformes así que en vez de mejorar podemos empeorar el aceite del árbol del té en muerto el aceite del árbol del té en shampoo el aceite del árbol del té en jabón nos permite limpear cabello cejas pestanas y puede ser útil para tratar a estos pacientes ya que es tan difícil de erradicar el DEMO comprar maquillaje nuevo y descartar el viejo no usar maquillaje por el término de una semana lavar las sábanas comprar almohadas nuevas hacer revisar a la pareja hacer revisar a las mascotas y tratarlas porque parece que también las mascotas lo tienen todo esto debe ponerse en práctica se ha usado en otras épocas el éter el óxido del mercurio la pilocarpina en gel pero son supremamente tóxicas la ivermectina al 1% es crema bastante efectiva algo irritante para la superficie ocular la ivermectina oral y otros acaricidas el componente principal de la ivermectina para su efecto acaricida es el tertinón 4 que está presente por ejemplo en nuestro medio en el spray el ácido hipocloroso que les contaba anteriormente es muy efectivo también para el DEMO debemos tenerlo en cuenta aquí está resumido básicamente el tratamiento de todo lo que hemos hablado hoy este esquemita me lo traje del el corneal de San Francisco cuando estuvimos reunidos allá para la academia americana de oftalmología y básicamente hace énfasis en esto el tratamiento de la enfermedad de superficie ocular y la disfunción de glándulas de meidomio es un tratamiento multimodal no es un tratamiento único es un tratamiento crónico el paciente no se cura pero se puede controlar pero la dificultad radica en esto miren tenemos la ciclosporina y el efitegras que actúan sobre estas zonas tenemos la pulsación térmica de la que hablé tenemos la luz pulsada que actúa sobre casi todas tenemos el ácido hipocloroso sobre la carga bacteriana y la omega 3 y la esfoliación para mejorar todavía esto les muestro cómo la ciclosporina y el efitegras deben usarse cuando hay inflamación la pulsación térmica mejora mucho el éxtasis y la temperatura de la superficie del párpado la luz pulsada nos ayuda mucho a mejorar la calidad de los líquidos y el éxtasis el ácido hipocloroso la carga bacteriana la esfoliación palpebral nos erradica ese biofilm y nos quita la obstrucción este es un resumen que quiero que se lleven para su casa el día de hoy tengo un compromiso desde el 2016 con la consulta de córnea de la clínica fuimos los primeros en traer el tierra para los morales de la inflama aquí estoy el año pasado compartiendo tarima con estos genios de la superficie ocular y quiero resaltarles que el doctor Terry Kirill y la doctora Pella Gupta con los que estuvimos el año pasado en el Duke son los pioneros en ese protocolo del ASCARS de todo lo que les he hablado hoy y que les quería compartir muchísimas gracias los dejo con mis compañeros quienes van a hablar de nuestro nuevo equipo de la luz pulsada al final las preguntas muy amables primero que todo quiero dar un agradecimiento al grupo Ecos en cabeza de la doctora Catalina Montoya y a las directivas de la clínica por hacer posible especialmente en esta época que ha sido difícil para todos pero permitió que lanzáramos nuestra unidad de ojos secos y podamos brindarle un tratamiento adecuado a todos nuestros pacientes además de todos los equipos diagnósticos que el doctor ya mencionó voy a compartir mi pantalla entonces hoy les voy a hablar sobre el termo I-Plus que, como y para quien como ya mencionaba el doctor Edwin la clasificación de ojos secos del IUS-2 reconoce la naturaleza multifactorial donde la pérdida de la homeostasis de la película lagrima es el concepto central la mayoría de los casos está asociada a disfunción de glándulas de mebomio que se caracteriza por una obstrucción crónica y difusa de los ductos generando alteraciones cuantitativas y cualitativas de la secreción glándular a pesar de los tratamientos actuales que ya mencionó muy bien el doctor Edwin pues los pacientes tienden a no tener una mejoría a largo plazo por lo tanto se requieren tratamientos que sean más efectivos la luz pulsada de alta intensidad fue concebida como terapia médica por Gustafsson y después presentada en Estocolmo como primer sistema con este uso en 1990 y fue aprobada por la FDA en 1995 para el uso en dermatología usa una luz de xenón policromática que es muy importante con longitud de onda entre 400 y 1200 nanómetros que están dirigidos a diferentes cromóforos como la hemoglobina la melanina el agua e inclusive la mitocondria generando calor y adoración de los vasos sanguíneos más adelante todos los psicolaboradores reportaron por primera vez la mejoría de los síntomas de ojo seco en pacientes que estaban siendo tratados para rosácea en el área de la cara es así como se dio el salto de la dermatología a la oftalmología como les decía tiene una luz policromática de 400 a 1200 nanómetros que es modulada gracias al uso de diferentes filtros esto genera una fototermolisis de los tejidos cuando la luz es absorbida por los cromóforos y la convierte en calor esto lleva a coagulación y a ablación de los vasos sanguíneos ya más adelante les voy a hablar todos los efectos que se han demostrado y todas las teorías de su funcionamiento su uso más común hasta ahora era la dermatología para el tratamiento de enfermedades como las enfermedades pigmentarias enfermedades acnéiformes e inflamatorias y también el tratamiento de cicatrices lesiones premalignas y lesiones como la queratosis actínica en el 2002 Toyos ya reportó la mejoría de estos síntomas de ojo seco en los pacientes que trataban para rosácea en la cara y posteriormente se inició el uso de la terapia para el tratamiento de ojo seco con dispositivos que ya eran configurados específicamente para la aplicación periocular y cada vez se han ido afinando más los equipos y sus protocolos a pesar del uso en la enfermedad de superficie ocular el mecanismo de acción todavía no está claro y existen múltiples teorías como se los voy a compartir en la primera teoría la destrucción de los vasos superficiales en los pacientes con rosácea hay liberación de mediadores inflamatorios desde los vasos sanguíneos que pueden propagarse fácilmente a través de la circulación de los párpados estos mediadores pueden generar aumento de la inflamación que lleva a una disfunción de las glándulas cuando la luz es absorbida por los cromóforos genera calor que lleva a trombosis y destrucción localizada de los vasos especialmente los vasos sanguíneos superficiales y esto hace que se remueva la mayor fuente de inflamación a nivel de los párpados y de las glándulas de mi hipomio es así como se ha visto que en los vasos mayores a 150 micas de diámetro un pulso de tan solo 30 milisegundos de duración puede aumentar la temperatura entre 80 y 90 grados centígrados la cual está por encima de la temperatura requerida para generar trombosis y coagulación el segundo mecanismo de acción es la fluidificación del meibum los pacientes con disfunción de glándulas de meibomio como lo mencionaba el doctor Edwin presentan un aumento de la viscosidad del meibum y estos cambios aumentan la temperatura que es requerida para poder derretirlo ya que las temperaturas altas generan disminución de la viscosidad de las secreciones calentar los párpados puede tener un rol terapéutico facilitando la expresión de las glándulas de meibomio y esto hace que la distribución lipídica en la película lagrimal sea mucho más homogénea otro mecanismo importante con respecto a lo que hablaba el doctor Edwin es el down regulation del recambio epitelial se ha visto que en los pacientes con rosácea el recambio epitelial está aumentado produciendo un acúmulo en el margen a nivel del margen palpebral y esto obstruye los ductos de las glándulas de meibomio asociado a la mala higiene de los pacientes entonces una de las teorías postuladas del IPL es que puede disminuir el recambio epitelial a nivel del margen palpebral otro posible mecanismo es la reducción de los microorganismos en los párpados y las pestañas la relación del demodex y el bacillus olerinus con la olefaritis y la disfunción de glándulas de meibomio está ampliamente estudiado esto genera una perpetuación de la inflamación y la liberación de sustancias tóxicas como las lipasas que aumentan la viscosidad del meibomio el ácido oleico aumenta el aumento de la queratinización a nivel del margen palpebral gracias a la presencia de cromóforos en el exoesqueleto pigmentado del demodex el IPL puede inducir una coagulación y necrosis del mismo básicamente lo destruye y nuestro equipo que ya se los voy a mencionar trae un filtro específico diseñado para este tipo de tratamiento ya se están desarrollando además protocolos para tratamientos aplicados directamente sobre el párpado porque como les voy a mostrar pues la aplicación de los disparos generalmente se hace alejado del globo ocular la inflamación tiene un papel muy importante en la patogénesis de ojo seco y esto está confirmado pues por el aumento de las citoquinas y las metaloproteinazas y ya en los estudios de dermatología se ha demostrado que el IPL aumenta los niveles de interleuquina 10 TGF-beta y disminuye los niveles de interleuquina 6 factor de necrosis tumoral alfa metaloproteinazas y enzimas protelíticos Liu y colaboradores mostraron una disminución de los marcadores inflamatorios en la lágrima de los pacientes que fueron tratados con IPL otro factor importante en la enfermedad de ojo seco es el papel de los radicales libres de oxígeno que son liberados por los neutrófilos y otras células inflamatorias con respecto a esto hay una respuesta bifásica que está relacionada a la dosis aplicada entonces a bajas dosis hay un aumento de los radicales libres pero se alcanza un efecto antimicrobiano mientras que a altas dosis hay una disminución de los radicales libres de oxígeno que lleva a una disminución del estrés oxidativo y la inflamación este mecanismo que les voy a mencionar pues es uno como de los más importantes y en el que las casas farmacéuticas se basan para hacerle publicidad a este tipo de tratamientos la fotomodulación significa usar una fuente de luz con diferentes longitudes de onda para estimular patrones biológicos y alcanzar efectos terapéuticos el IPL produce una cascada fotoquímica que genera cambios en las propiedades de reducción de los componentes de la cadena respiratoria mitocondrial llevando a un aumento en la producción de ATP lo que hace esto es que aumenta los niveles intracelulares de calcio libres y esto promueve reacciones fisiológicas del desarrollo y crecimiento celular como el aumento en la producción de fibroblastos síntesis de colágeno y aumento del flujo sanguíneo local este es el mecanismo por el cual se ha visto que actúa en los tratamientos antienvejecimientos estos efectos contrarrestan la tendencia natural de la piel a perder rigidez y elasticidad con el envejecimiento se ha visto que una de las teorías es que esto hace que la mecánica del párpado mejore sobre la superficie ocular al actuar sobre las mitocondrias del plato tarsal el efecto fotoquímico que es parecido a la fotosíntesis se da cuando la luz visible que alcanza o que está cerca del espectro infrarrojo es absorbida por los componentes de la cascada respiratoria uno de los componentes el citocromo se oxidiza ha sido propuesto como el principal receptor para la luz cercana al espectro infrarrojo esto genera pues un aumento del ATP que lleva a una modulación del estrés oxidativo y una inducción en los factores de transcripción finalmente llevando a proliferación y migración celular en los asinos de la glándula de meibomio también hay modulación de citoquinas factores de crecimiento mediadores inflamatorios y aumento de la oxigenación celular lo que finalmente lleva a una serie de cambios locales a nivel parpebral que pueden mejorar la sintomatología de ojos secos este mecanismo es muy importante ya que es uno de los que puede explicar los efectos benéficos del IPL aplicado desde un sitio que está relativamente distante al párpado a nivel de la región sigomática el equipo que tenemos disponible para ustedes en la unidad de ojos secos y superficie ocular es el Thermai Plus es un equipo muy especial ya que a diferencia de otros equipos que hay en el mercado fue diseñado específicamente para su uso en oftalmología posteriormente se ha adaptado para tratamientos dermatológicos pero es muy importante destacar que fue diseñado por oftalmólogos para tratamiento en oftalmología tiene tres filtros diferentes el de 520 650 y 800 nanómetros con una tecnología de pulsos fraccionados y esto permite una mayor absorción por los cromóforos además otra ventaja de este equipo que tenemos disponible nosotros es que puede tratar todos los fototipos generalmente se sabía que estaba contraindicada la IPL en los fototipos Fitzpatrick 5 y 6 pero este equipo se puede usar en todos los tipos de piel el software del equipo hace que sea muy seguro y el tratamiento también es muy seguro gracias a que este software lo que hace es que los parámetros de los protocolos no varíen mucho entre un tratamiento y otro lo único que hay que jugar es con el número de duración y latencia de los pulsos en función del tipo de piel que se va a tratar el sistema de enfriamiento se encuentra en la pieza de mano y es altamente eficiente de hecho cuando uno hace el tratamiento toca la pieza de mano y está fría no se alcanza ni siquiera a calentar y esto ayuda a que tampoco sea doloroso y que el riesgo de generar quemaduras sea mínimo el doctor Berges que está ahí en la foto pues es un líder en el tratamiento de IPL en Europa y ha resaltado todas estas ventajas que les estoy comentando de nuestro equipo como la doctora Ana Isabel Rivera se los va a comentar más adelante pues hay unas posiciones recomendadas por el fabricante para las áreas de tratamiento entonces en la imagen de la izquierda se ve cómo son las posiciones usuales para el tratamiento de disfunción de glándulas de meibomio en la cual realizamos tres o cuatro disparos en cada sitio cambiando de posición entre cada disparo para evitar una acumulación de energía y la imagen de la derecha muestra las posiciones recomendadas para el tratamiento en caso de rosacea especialmente estos pacientes que tienen teleinjectasias en el área de las mejillas se ponen cuatro o cinco posiciones realizando dos pulsos en cada posición pero se deben intercalar no se debe sobreponer un disparo más del 10% en el disparo siguiente y pues obviamente es importante no olvidar que para este tipo de tratamientos siempre hay que poner las gafas protectoras al paciente y siempre las debe usar el operador hay unos nuevos protocolos que están siendo evaluados para la realización del tratamiento directamente sobre los párpados se ha demostrado ya que son seguros y se recomienda el uso de un protector ocular de un diámetro de 16 a 18 milímetros de color blanco para aislar las estructuras intraoculares y que no vayan a ser afectadas por el tratamiento esto se hace específicamente con el fin de erradicar el Demodex la doctora Ana Isabel Rivera les va a hablar un poco más sobre los protocolos específicos que se usan y las indicaciones del IPL muchas gracias primero que todo pues gracias por estar aquí acompañándonos en este lanzamiento académico de la unidad de José y Superficio Ecular de la Clínica San Diego ahora pues tenemos disponible esta unidad que estuvimos esperándola hace mucho tiempo es una realidad para todos para que podamos aprovecharla y usarla para el bien de todos nuestros pacientes con esta charla queremos finalizar el evento de hoy y esta charla tiene finalmente un enfoque puntual en las indicaciones actuales del IPL para oftalmología y vamos a dar unas recomendaciones finales sobre el procedimiento como tal para ser realizado sobre nuestros pacientes digamos que para no redundar mucho en todo esto que ya fue súper bien expuesto por el doctor Edwin y el doctor Martín simplemente por mencionar la enfermedad de José que es una enfermedad sumamente común en nuestro medio la prevalencia específica está reportada hasta 50% de la población general causa discomporto como todos sabemos y unas fluctuaciones de la agudeza visual frecuentes en nuestros pacientes tiene un impacto comparable con la angina de pecho moderada a severa o con el tratamiento con diálisis en pacientes con enfermedad renal crónica ese impacto pues es importante en la calidad de vida de nuestros pacientes ya tenemos claro que está entonces la enfermedad por ojo seco categorizada en dos grandes bloques uno es por déficit acuoso y otro es por de tipo evaporativo hay un componente mixto como una zona gris donde están compartiéndose digamos la patología en un grupo de pacientes pero grande podríamos dividirlo en esos dos dentro de esos dos la disfunción de glándulas de mi gómic como lo decía ahorita el doctor Edwin es la principal causa de ojo seco evaporativo y en esto nos vamos a detener un poquito porque es la principal indicación del IPL si algo tenemos que dejar muy claro hoy es que la indicación reina del IPL es la disfunción de glándulas de meibomio veremos que hay otras indicaciones adicionales que se están explorando en este momento en oftalmología pero está clarísimo que si queremos empezar con un tratamiento ganador para nuestros pacientes empezar con disfunción de glándulas de meibomio con un paciente con ojo seco evaporativo nos traerá pues como muy buenos resultados y tendremos un primer paso dado en estos pacientes entonces el manejo actual como lo dijo el doctor Edwin hay muchas opciones en nuestro medio tenemos lubricantes que cada vez más se enfocan hacia estar libres de preservantes la suplementación con omega 3 el uso de ciclosporina atópica sueros como el suero autólogo o el plasma rico en plaquetas si nos vamos ya puntualmente a las alternativas adicionales en disfunción de glándulas hay acitromicina atópica podemos usar doxiciclina oral ungüentos de tetraciclina y en las terapias locales esto puntualmente es lo que quisimos digamos conformar en la unidad de ojo seco las terapias locales que están vigentes en este momento y van a encontrar en la unidad de ojo seco por ejemplo la opción de hacer exfoliación del margen palpebral en los pacientes pulsos de calor automatizados vamos a tener expresión de glándulas de meibomio y me voy a concentrar obviamente en el IPL que es lo que más lo que nos compete hoy pero todas estas opciones las vamos a tener en la unidad de ojo seco todas estas alternativas adicionales lo que buscan es puntualmente mejorar la calidad del meibo en estos pacientes con disfunción de glándulas incrementar el flujo del meibo mejorar de esa manera la estabilidad de la lágrima y disminuir la inflamación y los síntomas en nuestros pacientes voy a empezar entonces a meterme más en el tema del IPL la luz pulsada intensa los primeros usos como lo mencionó ahorita el doctor Martín en dermatología datan desde 1996 para derma se ha usado en acné rosácea en acné vulgar en hiperpigmentación en telangiectasias esenciales fotodaño en piel depilación es decir han tenido un uso muy amplio de estos equipos de luz pulsada intensa y en oftalmología y los primeros reportes datan desde el 2002 donde como lo mencionaban el doctor Rolando Toyos hace su primera digamos exploración del equipo de forma digamos accidental sus pacientes que llegaban a la consulta después de ser tratados por su dermatólogo con IPL para rosácea encontraban no solo en estos pacientes una mejoría en la textura de la piel una reducción de esos vasos telangiectásicos típicos sino que además los pacientes referían claramente que había una mejoría sintomática respecto al ojo seco él empezó entonces a investigar un poco más y las primeras teorías que le explicaban por qué podía funcionar el IPL en disfunción de glándulas de meidomio en ese ojo seco evaporativo para sus primeras investigaciones se asumió que podía ser por la absorción de la oxymoglobina que lograba un calentamiento térmico sutil en la zona pues de aplicación del láser llevaba una coagulación y trombosis de los vasos superficiales de la piel finalmente produciendo una reducción del enrojecimiento y mejoría de la apariencia de la piel aunque quedaba un poquito no quedaba no había claridad respecto a qué pasaba entonces en la zona puntual de los párpados empezó de todas maneras a considerarlo como un tratamiento potencial para ese momento para la disfunción de glándulas de meidomio y es ahora como la FDA lo considera realmente como un adyuvante en el control de la enfermedad por ojo seco sus teorías iniciales él decide él digamos que planteó que el efecto inmediato lo menciona como que el efecto inmediato de la luz pulsada es que la luz pulsada es la mejor compresa caliente del mundo y así lo refiere en una entrevista lo que nosotros queremos lograr con el calentamiento del párpado con las compresas calientes es alcanzar temperaturas entre 40 y 42 grados centígrados y sostener esa temperatura y ese calentamiento para poder lograr un derretimiento del meido y una expresión adecuada del mismo entonces esto lo logra la luz pulsada y está claro con eso de esa manera explica el efecto inmediato que tiene y el efecto a largo plazo lo explica por los efectos de trombosis y disminución de la carga bacteriana y de parásitos que ahorita vamos a ver cómo está demostrado por estudios que puede y está claro que la reduce la carga bacteriana y de démodes en estos pacientes esto fue como una primera introducción luego han salido y han ido apareciendo nuevas teorías Martín fue pues muy explícito ahorita en las teorías que hay propuestas ninguna de ellas es 100% convincente o más convincente ninguna explica el 100% de la efectividad del IPL pero definitivamente pues es probable que tenga múltiples mecanismos de acción vamos a entrar en las indicaciones ahora sí ya haciendo esa pequeña introducción en este momento en oftalmología repito la indicación más importante cuando yo defino tratar un paciente con IPL la indicación uno hace la disfunción de glándulas de meibomio la infección palpebral por demodex cuando entramos a bases de datos siempre a a bases de edad pues entramos a PUC-MEDO a buscar estudios encontramos que en los últimos en el último año empiezan a crecer los artículos reportados para infección palpebral por demodex entonces este es un campo que empieza a abrirse para IPL otras indicaciones son el ojo seco por deficiencia acosa y o mixta es decir ya no concentrándonos solamente en glándulas en disfunción de glándulas de meibomio el ojo seco después del ASIC el ojo seco en pacientes con terapia hipotensora por glaucoma y oculoplástica que digamos que se equipara mucho a las indicaciones que tiene para dermatología y estas son hasta este momento de las las principales indicaciones que podemos encontrar para oftalmología y vamos a irlas desglosando una a una entonces disfunción de glándulas de meibomio tampoco me voy a detener mucho acá porque ya quedó súper claro con la exposición del doctor Edwin el DIUS-2 lo define como una anomalía crónica y difusa de las glándulas de meibomio comúnmente caracterizada por una obstrucción terminal del ducto y o cambios cualitativos o cuantitativos de la secreción glandular recordemos en la anatomía de las glándulas de meibomio que las glándulas de meibomio son glándulas sebáceas modificadas modificadas es porque las glándulas sebáceas de la totalidad del cuerpo están asociadas siempre a un folículo piloso a diferencia de estas glándulitas que no están necesariamente asociadas a un folículo piloso están localizadas sobre los platos tarsales superior e inferior más o menos entre 20 y 40 glándulitas en cada párpado ligeramente el número es ligeramente mayor en el párpado superior que el inferior y miden más o menos 5 milímetros de longitud en el párpado superior 2 milímetros de longitud en el inferior están densamente inervadas y en eso están enfocadas las investigaciones actuales porque a diferencia del resto de glándulas sebáceas pues estas tienen unas características muy especiales y es que hay terminaciones nerviosas detectadas tanto del trigémino como de nervios simpáticos y parasimpáticos que llaman mucho la atención y que apuntan como a las nuevas investigaciones para desarrollo de nuevas terapias sabemos como todas las glándulas sebáceas del cuerpo que están comandadas su producción y la regulación de su producción está comandada por todo el tema hormonal andrógenos estrógenos progestágenos y posiblemente neurotransmisores y son encargadas básicamente de producir meibo que ese meibo son lípidos que están entre polares y no polares dependiendo pues de lo que se necesite la anatomía de la glándula entonces aquí la vemos la glándula de meibomio está compuesta más o menos por unos 15 acinos estos acinos están conectados con unos ductos laterales que van a un ducto central y que finalmente terminan la parte superior con un ducto terminal que tiene una queratinización proveniente pues está como recubierta del mismo epitelio queratinizado del borde del párpado entonces este ductico terminal en esta zona está recubierto por epitelio el resto no y así es como se conforma la glándula de meibomio recordemos que la producción de glándulas tiene mucho del componente hormonal pero su expresión tiene mucho que ver es con el músculo fibras del músculo orbicular y del músculo de riolan que exprimen el contenido producido por la glándula durante el parpadeo recordemos que las glándulas en el organismo pueden ser endocrinas y exocrinas esta es una glándula exocrina de tipo holocrino las glándulas holocrinas son aquellas glándulitas que desde su misma célula son capaces de convertirse en la solución que se va a excretar es decir este es un acinito estos acinos están recubiertos en sus paredes por meibocitos y estos meibocitos son los mismos que van migrando hacia la parte central y recambiándose cada cuatro días aproximadamente y parece que por un efecto enzimático de las bacterias que además está demostrado que hay una alta carga bacteriana dentro de estas glándulas parece que ellas producen un efecto enzimático que finalmente termina por convertir esos meibocitos en meibo o lípidos esto es entonces un margen palpebral sano con un meibo que se produce muy transparente o como en aceite de oliva como lo mencionaban ahorita y es una expresión como todos sabemos de un líquido transparente y de características muy acuosas para poder ser excretado a través de los orificios de las glándulas en las patogénesis en la patogénesis entonces recordemos que la disfunción de glándulas esta es una glándula normal digamos que el primer paso que parece encontrarse en la disfunción de glándulas de meibomio es una hiperkeratinización de este epitelio ductal que finalmente que perdón que subsiguientemente produce una obstrucción de este ducto terminal con una dilatación quística intraglandular que puede terminar finalmente en una atrofia de la glándula con obvia reducción de la secreción aquí lo vemos entonces en esta meibografía vemos como las glándulas son largas son adelgazadas relativamente paralelas y en la medida que la enfermedad entonces va progresando y la disfunción va avanzando vemos como empiezan a dilatarse las glándulas a cortarse algunas hasta finalmente terminar con una atrofia de las mismas y una reducción de la producción de grasa vamos a empezar a ver qué hay respecto a la evidencia de del funcionamiento del IPL entonces en disfunción que es esa primera indicación que estamos viendo este es un estudio que es válido reportarlo o apuntarlo acá porque fue el primer estudio el estudio del doctor Toyos que fue el pionero en esto y este fue digamos su primer estudio es un estudio que habla de la luz pulsada para el tratamiento de enfermedad por ojo seco dada por disfunción de glándulas de meibomio digamos que cuando vamos a ver como la evidencia científica pues no es muy grande porque es un estudio retrospectivo es una serie de casos pero obviamente lo más lo de resaltar de este estudio es que fue el primero reportado y es lo que empieza a abrir como la luz y el camino para los nuevos reportes en este estudio el objetivo era básicamente determinar cuáles eran los beneficios del tratamiento con IPL para los pacientes con disfunción de glándulas de meibomio fue un estudio no comparativo de serie de casos 91 pacientes participaron en el estudio todos con enfermedad por ojo seco severo por disfunción de glándulas y lo que hicieron fue someter pues o revisar estos pacientes sometidos a IPL con tratamientos mensuales en ese momento ese fue su primer protocolo hacer un tratamiento mensual hasta cuando hasta que el paciente descontinuara el tratamiento o hasta que los síntomas de ojo seco remitieran es decir ahí todavía por ser el primer estudio no había una claridad de cuántas sesiones hago cada cuánto las hago como vamos a ver ahorita al final en las recomendaciones los resultados primarios que dio este estudio fueron un 87% de mejoría en los pacientes del BUT de los pacientes 96% de satisfacción referida por el paciente después del tratamiento y 13% de eventos adversos no serios querían además evaluar la seguridad del equipo y esos eventos adversos no serios básicamente eran edema y enrojecimiento local en la piel pues del sitio de tratamiento este fue un primer estudio un primer abordaje y tenemos una cantidad de estudios cuando uno entra a PubMed puede encontrar alrededor de 550 artículos solamente en IPL para disfunción de glándulas de meibomio este es un metanálisis que salió reportado el año pasado en noviembre lo hizo la sociedad canadiense de oftalmología es un metanálisis muy bien logrado incluyen en la en la búsqueda de artículos 502 estudios encontrados solamente 6 estudios de esos 502 fueron incluidos en el metanálisis y lo que buscaban era evaluar digamos que efectividad real puede tener el IPL y la expresión combinada glándulas de meibomio para el tratamiento de la disfunción y los síntomas de ojo seco como conclusiones grandes encuentran una significativa mejoría en el BUT tanto al primero como al sexto y más allá de seis meses de tratamiento y una mejoría que si bien es importante no es estadísticamente significativo en los en la evaluación estandarizada de los pacientes con ojo seco que es este cuestionario hay no una mejoría estadísticamente significativa pero está reportada en los estudios incluidos que si bien no fue estadísticamente significativa es importante tener en cuenta que si hubo una mejoría ¿qué pasa con este metanálisis? definitivamente ellos dicen necesitamos futuros estudios y cuando entremos a hacer estudios que ojalá de la clínica salga por lo menos uno muy pronto las muestras deben ser más grandes los seguimientos deben ser por largos periodos para tener una mejor evaluación de la eficacia de esa opción de tratamiento sin embargo son claros en decir que es supremamente prometedora y que si logramos estudios un poquito más estandarizados podremos demostrar más claramente la efectividad del tratamiento hay muchos otros estudios como les digo alrededor de 500 550 reportados donde evalúan las glándulas de meibomio con microscopía con focal con keratograph la seguridad del equipo la mejoría reportada por el paciente en muchas escalas de medición la mejoría de la presencia de telangiectasias todos ellos con resultados muy positivos pero digamos que si uno se pega a la evidencia científica con ese metaanálisis pues faltan estudios más concienzudos y mejor logrados pues hasta ahora Demodex es otra indicación como les decía ahora cada vez más aparecen pues hay pocos estudios hay unos 7 a 10 estudios reportados con Demodex y PL pero todos son de reciente publicación lo cual quiere decir que se está explorando esa posibilidad grandemente este Demodex todos sabemos que es una la infección ocular por Demodex que está demostrada como causa de oleparitis y enfermedad de superficie ocular que produce una inflamación del margen palpebral anterior inicialmente luego hay alteraciones en la descarga y producción de las glándulas que puede resultar en una inflamación del margen posterior con compromiso de los orificios llevando o agravando una disfunción de glándulas de neidomio las teorías que hablan de por qué sirve la luz pulsada para el Demodex habla de que se logran temperaturas perdón el Demodex es incapaz de vivir en temperaturas inferiores a 0 grados o mayores a 37 grados su eliminación o su erradicación o su muerte se logra con temperaturas entre 54 y 58 grados centígrados y entonces lo que explica por qué el IPL sirve es porque en teoría se han demostrado se han pensado que las temperaturas alcanzadas en los microvasos sanguíneos puede estar entre 45 y 70 grados centígrados lo cual explicaría por qué el Demodex puede morir lo otro lo que explicaba ahorita el doctor Martini es la presencia de cromófobos en el parásito que captarían digamos con mayor avidez la luz pulsada hay algunos estudios entonces este es uno de esos estudios publicados este estudio tomó 25 pacientes tratados incluyó 49 ojos y les hizo un seguimiento a 4 meses incluyó pacientes con disfunción de glándulas de meicomio y presencia de Demodex y aquí lo que quieren resaltar en este estudio es que si comparamos antes y después del tratamiento con IPL la presencia de Demodex encontramos como hay una erradicación una rata de erradicación del 20% en el párpado superior y 34% en el párpado inferior después de la terapia con IPL este es un estudio entonces que apunta que el Demodex una de las alternativas para erradicarlo puede ser el IPL este es un poquito incluso digamos más perdón un poquito pues tiene un poquito más de fuerza en el sentido que en este comparan dos grupos no es retrospectivo este es un estudio doble ciego randomizado y comparan dos grupos uno con tratamiento con IPL otro tratamiento con árbol del té al 5% donde se logra una reducción significativa en ambos grupos es estadísticamente significativa la reducción de la población de Demodex tanto en el uso de extracto del árbol del té como en IPL pero se logra un 75% de erradicación con árbol del té y 100% de erradicación en el grupo de IPL además de una diferencia estadísticamente significativa en el de IPL del OSDI del BUT de la calidad del MEIBO entonces apunta a que digamos que los dos funcionan que lo sabemos con el extracto del árbol del té hay evidencia también científica pero si le sumamos las otras cosas que el tal IPL como la mejoría del OSDI del BUT y de la calidad del MEIBO obviamente lo hace una terapia más ganadora este es un artículo también pues realmente es un reporte de caso donde evalúan la presencia de Demodex en el tiempo aquí le hacen como una delinean las paticas del parásito y pues como los bordes del parásito y demuestran como en este primer panel A el parásito tiene un movimiento y vemos como de la línea roja inicial o basal se mueve y se desplaza a través pues como de sus paticas en este panel B después del tratamiento con IPL dos horas y 35 minutos después vemos como además de cambiar la configuración externa del parásito vemos como esa línea que se traza inicialmente se queda estática durante todo el tiempo subsiguiente dos horas 35 dos horas 42 minutos y el parásito está completamente quieto lo cual en teoría demuestra la muerte del parásito después de IPL síndrome Jogren en este en esto hay pocos reportes realmente se ha explorado poco hay un solo artículo que es este artículo de archivos de la sociedad española de oftalmología incluso realizado por gente de acá de la ciudad por oftalmólogos y especialistas de la ciudad ellos preguntan en su artículo y en la introducción del artículo que pues o se cuestionan acerca de las teorías actuales que explican el mecanismo de acción del IPL y dicen es que hay una distancia supremamente amplia entre el área cigomática donde se aplica la luz pulsada y el párpado si bien hay un aumento de la temperatura es un aumento sumamente sutil y por corto tiempo que sería incapaz de calentar estos tejidos distantes y explicar el derretimiento del meibo y lo otro que cuestiona el efecto o las teorías planteadas es que hay un estudio publicado que habla que el efecto directo sobre los párpados de poner IPL directamente sobre el párpado no tiene una diferencia en resultados al ponerlo en el cigomático ponerlo distante entonces dicen eso no es decir eso sugiere que el efecto obtenido no depende tanto de la temperatura algo más tiene que estar pasando ellos se apoyan más en la teoría la teoría entonces que explica para ellos por qué funciona el IPL tiene más explicación para este grupo de trabajo con la activación mitocondrial que hablaba ahorita Martín y bajo esas circunstancias entonces el IPL tendría una actividad no solamente en disfunción de glándulas sino también en síndrome Jogren ellos entonces reportan este estudio este estudio en este estudio incluyen 48 pacientes solo 8 de ellos tienen síndrome Jogren y evalúan una escala de síntomas del paciente dicen que antes y después del IPL tanto en pacientes con síndrome Jogren como en pacientes con ojo seco evaporativo pasa de 8 a 3 antes y después del IPL respectivamente bien entonces estábamos íbamos en esta presentación anterior donde finalmente entonces este grupo dice que hay una francomerología clínica y mucho más discreta respecto a los síntomas del paciente según ellos coinciden o es explicado por la ¿aló? Sigue Anita tranquila un poquito más duro de pronto ah bueno está bien entonces hablan de una franca mejoría clínica y mucho más discreta la mejoría sintomática en estos pacientes pues digamos que coincide según ellos con la discordancia marcada que tienen los pacientes de síndrome Jogren que como todos sabemos son pacientes muy sintomáticos y que clínicamente uno de pronto no encuentra a veces tantos hallazgos ¿cierto? bueno vamos entonces ahora a hablar de otras indicaciones clínicas llevamos entonces disfunción de glándulas de meibomio de emodex síndrome Jogren y dentro de otras indicaciones clínicas estas no tienen una sustentación o una evidencia en este momento por estudios esta tuvo más que ver con la reunión que tuvimos esta semana con el doctor Vergés que fue súper productiva ellos llevan mucho tiempo con el Fermai y dentro de las indicaciones adicionales que han empezado a explorar está por ejemplo glaucoma y tienen un protocolo para los pacientes con glaucoma y es hacerle IPL a todos sus pacientes con tratamiento hipotensor que llevan más de un año de tratamiento como explicaba ahorita el doctor Edwin está clarísima la asociación entre el uso de hipotensores y el ojo seco entonces esta es una muy buena opción también para tratar estos pacientes con su sintomatología que todos conocemos y es que terminan haciendo ojo seco el LASIK es otra opción digamos en las indicaciones después de cirugía refractiva ellos lo utilizan cuando tienen pacientes con molestias de su calidad visual y obviamente de síntomas relacionados con ojo seco que no se asocien a un defecto refractivo residual superior a 0.5 dioptrias los lentes premium también los incluyen dentro de los dentro de las indicaciones de IPL y ahí se refieren a pacientes quienes quieren acceder a un lente premium pero tienen algo de déficit de película lagrimal lo someten a una sesión semanal por dos dosis es decir una sesión hoy otra en una semana y a los ocho días siguientes lo programan para la cirugía y que han tenido unos resultados espectaculares esto vuelvo y repito no tiene sustentación en este momento en estudios pero seguramente empezarán a aparecer en los próximos años digamos otras indicaciones en el área o en el ámbito de oculoplástica está clarísimo que también la textura de la piel mejora muchísimo arrugas finas bolsas cutáneas debajo de los párpados también tiene indicaciones y dermatología que sabemos que en la clínica hay muchos y en Medellín en general sería una muy buena opción poderles ofrecer a los dermatólogos porque el equipo que tenemos tiene todos los filtros para ser usados tanto en dermatología como en oftalmología para cada protocolo bueno hasta aquí terminamos entonces la parte de las indicaciones ahorita revisamos si alguno tiene pues alguna duda como explicó la doctora Catalina enseguida y voy a pasar a concentrarme ya en esta parte muy final en el protocolo sugerido por el fabricante para el uso de nuestro equipo que es el Dermai primero que todo entonces tener claro un diagnóstico clínico vamos a tener el queratógrafo en la unidad quien quiera apoyarse del queratógrafo maravilloso porque nos ayuda a esclarecer que se trata de un ojo seco evaporativo por déficit acuoso si tiene la indicación del IPL estrella que sería la disfunción de glándulas lo segundo es definir el fototipo de cada paciente realmente para el equipo que nosotros tenemos esto no es tan importante a la hora de elegir el paciente sino más para parametrizar los los pues la energía y los pulsos que vamos a utilizar porque una de las ventajas más grandes que tiene el equipo y que es el único que en Medellín tenemos con esa ventaja es que no necesitamos excluir pacientes con fototipos 5 o 6 se realizan pues como los ajustes necesarios dependiendo de ese fototipo en términos de energía y ahorita lo vamos a revisar siempre que tengamos pacientes con fototipos más altos necesitaremos menos energía eso para evitar el riesgo de daño de la melanina y terminar haciendo una hipopigmentación secundaria en estos pacientes el fabricante sugiere una primera sesión al día cero una segunda sesión entre 7 y 15 días tercera sesión entre 15 y 30 días y una cuarta sesión que para nosotros digamos la unidad lo definió como opcional para mantenimiento más allá de 30 días para disfunción de glándulas de meibomio estos son los parámetros que tenemos que poner en términos de filtro de fluencia el número de pulsos esto va a estar estos parámetros los vamos a tener muy muy al acceso de todos ahí en la unidad para que pues en un principio como en todo vamos a tener ciertas dudas lo revisamos en esto y vamos a tener acceso fácilmente a estos protocolos y después lo usaremos con más tranquilidad pero es muy importante muy importante que siempre revisemos parámetros antes de empezar el tratamiento con láser recordemos que lo estamos haciendo en la cara que una complicación puede ser nefasta en nuestros pacientes así que siempre estar así hacer como una lista de chequeo y la vamos a tener allá pues en la clínica antes de usar el Ferma AI consentimiento informado leído y firmado por el paciente preguntarle al paciente si ha sido tratado por IPL o ha estado expuesto al sol en los últimos 10 días si están embarazos o están lactando si tiene historia de hipersensibilidad al sol y ahí se incluyen enfermedades autoinmunes si tiene tratamientos fotosensibilizantes o ha consumido alimentos para activar el bronceo de la piel si es diabético si tiene marcapasos si sufre de epilepsia si ha tenido episodios de herpes reciente en el área tratada y si ha utilizado ácido retinoico o glicólico y esto las mujeres sabemos que la mayoría de fórmulas dermatológicas tienen alguno de estos dos componentes de pronto pues revisar muy bien este antecedente en los pacientes en las mujeres cuando lo vayamos a aplicar el procedimiento es muy sencillo acostamos el paciente se debe limpiar muy bien el área a tratar se propone que sea con agua micelar o cualquier sustancia que no esté perfumada que sea libre de alcohol en esta parte es importante pedirle al paciente que ese día obviamente no se maquille pero además en mujeres pero además tanto hombres como mujeres que no usen su protector solar porque puede reducir la penetrancia pues como de la luz pulsada segundo tercero usamos los protectores oculares que los vamos a tener allá debemos cubrir muy bien tatuajes y lunares que estén cercanos al sitio de tratamiento con unos parches adhesivos o o o incluso pues si hay unos parchecitos que vienen pues y los proporciona el mismo fabricante no sé si nosotros lo vamos a tener esa parte no la tengo clara ahorita lo resolvemos cuarto las gafas de protección para el oftalmólogo tratante y si tenemos obviamente las auxiliares o las enfermeras también ponemos abundante gel transparente en el área de tratar que ahorita vamos a ver que en el caso de disfunción de glándulas de meibomio cigomático y área temporal y en rosacea disfunción de glándulas asociada a rosacea solamente en el área del cigomático ponemos buen gel y ubicamos la pieza de mano sobre la piel con el gel la pieza de mano se ubica en el reborde orbitario inferior en posición horizontal y no se tiene que hacer una presión excesiva y simplemente procedemos a disparar entonces esta es la imagen acá estamos en el reborde orbitario inferior aquí es donde ponemos en forma horizontal la pieza de mano y rápidamente pasamos a hacer el disparo en el área temporal mientras eso esta área baja la temperatura y volvemos a hacer un siguiente pase ahorita vamos a ver cuántos pasos son los propuestos por el fabricante y este es el caso de rosacea que en el protocolo de rosacea proponen no hacerlo en el área temporal sino concentrarnos en esta área cigomática y hacer un disparo que no en lo posible no se sobrelape con el anterior hacer uno dos tres cinco disparitos en esta zonita ese es el protocolo sugerido para rosacea y disfunción de glándulas y este es para disfunción de glándulas y síndrome de ojo seco digamos que en esta zona temporal hacemos la cobertura del párpado superior es lo que corresponde como al tratamiento de estas glándulas y en esta área cigomática o en el reborde orbital inferior ahí estaríamos cubriendo todo el margen palpebral inferior inmediatamente entonces hacemos el primer disparo en el cigomático cambiamos la pieza de mano a posición vertical en el canto lateral y realizamos un segundo disparo y lo que les mencionaba para evitar acumulación de energía recomiendan siempre cambiar de zona a zona y hacer entre tres y cuatro pasadas máximo en cada posición se realiza el mismo procedimiento en el ojo contralateral luego obviamente se retiran protectores limpiamos gel podemos poner cremas suavizantes en el área tratada o incluso si vemos mucho edema está propuesto un esteroide suave y muy importante siempre bloqueador solar después del procedimiento filtro 50 para arriba todo es útil y ojalá que fueran con óxido de zinc porque la fotosensibilización que produce estos pacientes pues es muy importante y puede producir hiperpigmentaciones después del procedimiento si no se protegen muy bien del sol hasta ocho semanas después del procedimiento estos son los protocolos que sugiere también el fabricante para ojo seco predominio déficit acuoso propone seis pasos en total en cada ojito en una primera sesión ocho pasos en la segunda y ocho pasos en la tercera para ojo seco de predominio evaporativo propone ocho 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 y para ojo seco asociado a rosacea cinco pasos en la mejilla verticales iniciando en el área lateral y sin sobre la parce lo que mencionábamos pues ahorita después del ferma hay uso de protector solar evitar exfoliar la piel después del tratamiento evitar calor excesivo no llevar a cabo ninguna otra intervención en el área tratada peelings y otro tipo de cosas pues dermatológicas es a lo que se refiere acá explicarle al paciente que puede haber enrojecimiento transitorio en el área que sea tratada entre pocos minutos y hasta dos horas después y que el tratamiento oftalmológico habitual lo puede continuar sin ninguna contraindicación esto ya para terminar estas últimas dos diapositivas son las complicaciones que están reportadas en oftalmo no hay ningún artículo todavía acerca de complicaciones con IPL esto es nos pegamos un poquito acá pues más como de derma dermatología sí tiene este estudio y muchos otros de los errores que resultan después del tratamiento del uso de IPL pero además de láser en general este sobre todo se enfocó en que en derma estos procedimientos los hace con frecuencia personal no entrenado cosmetólogos o cosmetólogas en oftalmo yo creería que no se presta para tanto pero de todas maneras es importante que nos quede súper claro que este tratamiento debe necesariamente ser realizado por nosotros como oftalmólogos acá vemos en el primer cuadrito vemos los principales el porcentaje de complicaciones y los principales tipos de error en el tratamiento aquí vemos porcentaje de complicaciones el 80% cambios pigmentarios en un 25% cicatrización en el área tratada cambios en la textura de la piel información incorrecta con los pacientes son los principales las principales complicaciones pues como que se encuentran el tipo de error en tratamiento la gran mayoría hay pilas con esto y por eso la lista de chequeos súper importante sobre todo al principio es la energía que utilizamos esos errores pasan factura de cobro sobre todo en la piel y en la cara del paciente entonces pilas con eso las indicaciones el bronceo el color de la piel el enfriamiento de la pieza bueno eso todo yo pienso que esta parte de complicaciones podría estar cubierta con una muy buena información al paciente pero además fijándonos nosotros previamente que todos la lista de parámetros esté muy bien muy bien digamos ubicada pues en el equipo este es la calificación del personal no médico que hace ese tipo de procedimientos y dicen como muestran como los cosmetólogos digamos que tienen la responsabilidad de esas complicaciones en un 50% y personal asistencial que en teoría está entrenado pero que no es médico también es una causa muy importante de estas complicaciones aquí vemos como después de tratamientos con IPL se puede encontrar en estos pacientes por ejemplo una hiperpigmentación una cicatrización vuelvo y repito estamos hablando de la cara esto es gravísimo zonas también de hipopigmentación pero además de cicatrización en algunos pacientes vemos como estos pacientes tienen fototipos altos que es donde más podríamos tener complicaciones si no adecuamos correctamente los parámetros y esto después en oftalmo pocos reportes solamente hablan de enrojecimiento ligero de malna zona tratada pero esto es todo lo que teníamos para contarles hoy esto es como una introducción a todo el mundo que abrimos en la unidad de ojos secos y que los invitamos a que la usemos todos todos tenemos pacientes con ojos secos con disfunción todos hemos pasado por pues lo desalentador que es tener un paciente que dice me siento igual no mejoro que más hay para hacerme entonces definitivamente esto es una opción muy muy buena para ofrecerle a nuestros pacientes y estábamos en deuda con la clínica misma y con todos nosotros para poderlo ofrecer a los pacientes esto es todo lo que tenía para contarles y aquí terminamos tenemos varias preguntas me está preguntando el doctor Carlos Roservo Peláez cuál es la mejor técnica para extraer la pestaña y evidenciar el Demodex sí Carlos la idea es la siguiente en el la toma de pestañas del Demodex lo primero sería utilizar la lámpara para uno ver bajo microscópico cuál es la pestaña más colonizada al menos por los cilindros hay una técnica que sugieren y es con la pinza hacer un giro como circular para tratar de que al desprender la pestaña el Demodex y los los cilindros permanezcan y uno puede evaluarla para estudios científicos muchas veces se ha sugerido que uno tome cuatro pestañas de cada párpado y que saque un promedio de modo que el número de pestañas sacadas con el número de parásitos encontrado para decir que la infestación es significativa tenga al menos un parásito por cada dos pestañas y ya con respecto eso con respecto a la toma y con respecto a las características y la otra es cuando uno lo pone en el microscopio pues algunos sugieren aunque el parásito es transparente utilizar un poco de fluoroceína para mejorar la visualización y que el parásito migre del cilindro y pueda ser más fácil observar es decir hay muchas técnicas con respecto a esto gracias gracias Edwin con su voz bueno quería destacar ahí en ese punto es muy importante tomar una pestaña que tenga un collarete que tenga el collarete más visible generalmente van a estar ahí entonces en la toma de las pestañas es muy importante elegir muy bien la pestaña que va a seleccionarse para la muestra perfecto también nos pregunta el doctor Carlos Morina quiénes van a realizar el IPL en la clínica si Carlos la idea es que la unidad de superficie en la parte de tratamiento va a estar abierta a todos todos pueden tratar sus pacientes necesitamos eso sí que se acojan a los protocolos que conozcan muy bien el funcionamiento de la impulsada y que lleven a cabo todos los protocolos de tratamiento pero está abierto a que cada uno de nosotros lleve sus propios pacientes y los traten así como hacemos por ejemplo con el LASIC queremos que sea muy democrático porque la idea es que todos tratemos y llevemos nuestros pacientes y que veamos la respuesta y que miremos cómo el tratamiento va haciendo que el paciente se sienta mejor entonces hacemos que todos ustedes son bienvenidos y están integrados a la nueva supervivencia bien tenemos todavía otras preguntas la doctora Claudia Vanegas esta es para ti Anita cuánto tiempo antes se debe suspender los retinoides tópicos antes de tratamiento pues cata realmente estos pacientes deberían tener como mínimo cuatro semanas sin tratamientos fotosensibilizantes para uno ir muy a la pija con estos pacientes perfecto la doctora Ángela Sierra entonces nos dice que si ya no tenemos que remitir a los pacientes a parasitología en la ODA que entonces si ya en la unidad hacemos ya el examen confirmatorio para Demodex o sea si los podemos remitir para eso específicamente si claro Ángela son bienvenidos todos los pacientes que ustedes quieran remitir si quieren simplemente el examen para Demodex si quieren solo el examen de cratogra si quieren solo la osmolaridad si quieren la prueba de inflamadera o todas combinadas cualquiera de los exámenes está disponible quisiera finalmente resaltarles lo que ya han dicho el doctor Martín la doctora Ana sobre nuestro equipo Thermae Plus el equipo Thermae Plus viene de una nueva generación donde existió otro equipo previo que se llamaba el Thermae pero los dos son equipos diseñados inicialmente para tratamiento oftalmológico contrario a otros equipos de IPL que hay en el mercado que primero fueron usados y diseñados para tratamiento dermatológico ¿qué quiere decir esto? que nuestros equipos son los únicos que siempre han tenido certificación oftalmológica y que eso le añade un componente de seguridad al tratamiento para los pacientes con mucho menos riesgo de quemadura con un amplio margen de utilización inclusive de pieles FIS Patrick 5 o 6 de personas de raza negra y con unos parámetros que inclusive ahora se están diseñando como decían los doctores para tratamiento directo sobre el párpado en casos de déficit entonces los invitamos a que usen nuestro equipo con tranquilidad y seguridad que se documenten y que se permitan tomarse el tiempo para utilizarlo y bienvenidos a la unidad queremos resaltar otra cosa adicional por ahí hay una pregunta del doctor Carlos Molina que decía que cuánto costaban los cuatro tratamientos o cómo se hacía tenemos inicialmente un protocolo porque recuerden que como les insistía el tratamiento es multimodal el paciente llega se le hace una higiene del párpado muy exhaustiva por la auxiliar la misma auxiliar le pone un tratamiento con calor durante unos 12 minutos y después el oftalmólogo pasa a hacer el tratamiento de blefarosfoliación hacer el tratamiento de expresión y termina con la luz pulsada de modo que nuestro protocolo no solo incluye que vaya a la luz pulsada sino que es un tratamiento multimodal para que salga bien tratado tenemos más o menos un protocolo diseñado para tratar la primera sesión del día 1 la segunda sesión del día 15 la tercera del día 45 incluidas todos en el paquete con un control de queratógrafo adicional para ver la mejoría y después de superficie tipo 2D y se recomienda el cuarto tratamiento a los 6 meses ya que el paciente si lo asuma como un pago adicional y a partir de ahí también se recomienda por el primer año cada 6 meses un tratamiento y después cada año así que es muy importante que tengan todo esto en cuenta finalmente un agradecimiento muy especial a los doctores en Corea a todos los que se han dado y nos esperamos a quienes quieran a quienes quieran participar así que en las sesiones pues obviamente se les va a dar la capacitación en que amén para el objetivo antes de defender el paciente pero los esperamos con gusto en nuestra nueva próxima muchas gracias ¿Puedo hacer una preguntita final? Sí, Alberto Aldariana Pacho, no, quería primero felicitar a los expositores, me parece una presentación maravillosa, concisa, concreta muy calificada y muy bien ambientada lo segundo, uno puede tener un paciente y decirle a la unidad baje para que le hagan la prueba de Modx ¿se la pueden hacer? Ah bueno, ok Claro, perfectamente